No, 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 no... Bueno pues, vamos a dejarlos en buenas manos Hoy pues... Brindándole un espectáculo diferente, ¿verdad? Porque yo digo, no nos aburrimos con música salsa Manhattan Disco Técnicio con estos géneros Así es que, bajarnos en buenas manos De la voz sin control de Víctor Hugo Ramírez, adelante Ok, bueno pues ya estamos aquí Ya estamos bienvenidos, muy buenas noches Salgan todos ustedes, un placer para mí saludar A tanta gente bonita Hoy celebrando las 15 primaveras Los 15 añitos de mi amigo David Manhattan El día de hoy aquí en la Colonia Granista Vamos a recordar un poquito Vamos a recordar un poquito Aquellos buenos beats que hicieron bailar Que nos hicieron vibrar Allá por la década de los 90 Por la década de los 90, año 2000 Y también nos vamos con un poquito más de lo nuevo Traemos un espectáculo audiovisual Para todos los caballeros Traemos un espectáculo audiovisual Para los chicos, así que Los que puedan pues acérquense Y los que no, bueno pues desde allá Desde lejitos nos lamentamos Así que señores y señores ¿Todo listo? Por supuesto, hoy Décimo quinto aniversario Manhattan Discotel Oye pero queremos vernos el movimiento Queremos vernos bailar esa noche Que se sienta la música Que se sienta el ritmo ¡Gracias! 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 Décimo quinto aniversario ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 no 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 ¡Listo con el hielo! ¡Para que sí no eres tan triste! ¡Prepárate! ¡Todos juntos! ¡Las copas al cielo! ¡Se brilla! ¡A ver esas palmas! ¡Los buenos amigos! ¡Y los buenos amigos! ¡Unos plazas! ¡Los hitos! ¡Y las fiestas! ¡De todo el mundo! ¡A todos! ¡Donde quiera que estén! ¡Togamos! ¡Es aquí la fiesta! ¡Caipirilla! ¡Cuba! ¡Libre! ¡Loganda! ¡Martini! ¡Sharay! ¡Morico! ¡Tequila! 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 ¡Bueno! ¡No! ¡Belardo! 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 ¡Arriba! ¡Ostras! ¡ierto! ¡Belardo! ¡Bueno! ¡A konçon! ¡Belardo! ¡Belardo! ¡A konçon! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pareja dos, claro, pareja tres, era nada más que aplaudí, pareja cuatro, le damos premio a la chaparrita, ve, ok, vamos a dar eso premio a la chaparrita, David, se lo ganó, se lo ganó, este wey, este wey también, me la dobló chingón este wey, bueno, me la dobló aquí a mi amiga, vamos para abajo chavos, ahorita volvemos a hacer otra cosita por aquí, otra dinámica, se da el micrófono al David Manhattan.